Siempre buscando salidas de emergencia, antes huir que pedir perdón Sobre el camino de menos resistencia, velocidad y aceleración Siempre buscando salidas de emergencia, antes huir que pedir perdón Sobre el camino de menos resistencia, velocidad y aceleración Un accidente yo sin saber, me llevaría a un desvío que Entre la niebla solo busque una luz y apareciste Nada se compara, todo se detiene aquí Mínimo detalle, todo me regresa a ti Para qué preguntar, pero si quieres de verdad saberlo Nada se compara, todo se detiene aquí Sigo pensando la forma en que el camino te da y te quita sin preguntar Tal vez iluso pensar en el destino, pero no encuentro cómo explicar Jure con sangre nunca parar, y mira cómo vine a terminar Pero importante es que al final seas tú Mínimo detalle, nada se compara, todo se detiene aquí Un accidente yo sin saber, me llevaría a un desvío que Entre la niebla, entre la niebla, solo busque una luz Y apareciste, nada se compara, todo se detiene aquí Mínimo detalle, todo me regresa a ti Para qué preguntar, pero si quieres de verdad saberlo Nada se compara, todo se detiene aquí Todo se detiene aquí Gracias por ver el video Gracias.